Silvano Aureoles no es candidato confiable para el gobierno de Michoacán, aseguró Luisa María Calderón, aspirante del PAN a la gubernatura del Estado, al recalcar que cambió la justicia por impunidad, para evitar que consignaran a una media hermana acusada de narcotráfico. No es un candidato confiable, alguien que pretende ser gobernador y que dice que va a haber justicia y que no va a haber impunidad y en el mes de enero hace todas las gestiones, mueve el mundo entero para lograr que no consignen a una parienta suya, me parece que eso es contribuir netamente a la impunidad. En una entrevista, Cocoa dijo estar dispuesta a denunciar ante la PGR esta acción realizada por Silvano en el mes de enero, cuando su media hermana fue detenida con 25 kilos de droga. Es un hecho grave, es un hecho muy grave, que quien pretende gobernar pida impunidad, eso de ninguna manera puede ser. Está bien que él no es responsable de su media hermana, pero de ahí a que pida impunidad me parece que es gravísimo. Luisa María fue entrevistada en el marco de un desayuno con profesores de la entidad, donde también se refirió al asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, como un acto que no debe ser minimizado, aunque recalcó no solicitará escoltas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.